Hola que tal, bienvenidos a mi canal un día más, mi nombre para los que no me conocéis es Amalia y bueno pues hoy os traigo unas compritas que hemos hecho, vamos a empezar con la tienda esta de Swap, esta que os enseñé, os mostré el otro día y bueno hoy la pequeña Cintia se ha comprado alguna que otra cosa, creo que te has comprado más cosas que la Andrea, ella se ha comprado más cosas que la Andrea y bueno se ha cogido este pantalón que es así estilo falda pantalón que le queda súper súper bonito, es así como una gasita y este costaba 9,99 y le ha salido por 7,99, es un estilo al que se cogió su hermana, que ya lo visteis en el vídeo anterior nada más que cambia el color, así que le ha gustado, se lo probó, le gustó y se lo ha cogido luego se ha cogido también la misma camiseta, así, cortita, en color granate, haciendo juego con lo que serían las florecitas y bueno, que también es igual que el de la hermana, este costaba 12,99 y se ha quedado en 10,99 bueno vamos a seguir ahora con el primar se ha cogido esa camiseta que queda muy bonita, porque tiene así el cuello así a la barca pero tiene el tirantito que se la aguanta, así, y queda muy sueltecita y luego abajo pues tiene el encaje este que queda súper súper bonita, se han cogido una cada una me parece y esta ha salido por 8 euros en el primar, 8 oros, 8 oros, 8 oros, 8 oros, pues eso parece muy grande pero luego en la talla 38, es que parece, es así, sueltecita todo esto es de la pequeña, también se ha cogido esta camiseta hay que poner California, vamos a quitarle la etiqueta y bueno esta ha salido muy barata, esta ha sido 3 por 3 euros así que si no tenían poca ropa, se han cogido, aquí hemos más o menos todas iguales pero cuando nos gusta algo, se han cogido este juego de braves y sujetador que ha salido por 4 euros y luego se han querido comprar la banda esta, estas son aquellas que se ponen para debajo de la algún peto mono o alguna camiseta que ya es que tiene enlace esa grande, me dice mi hija para que no se le vea el sujetador, pues se ponen estas bandas aunque marca 3 euros estaba a 1,50 euros, las tenían de oferta así que se han cogido esta, esta solo, tú esta vale, estamos con lo tuyo y luego se ha cogido también ya por último esta blusita así que sueltecita que para todos los pantalones tejanitos que tiene así cortitos pues le combina muy bien todos los colores que tiene atrás tiene esta bandita así de encaje y bueno pues esta ha salido por, me parece que ha sido 8 euros 7 por 7 euros se han cogido también un juego de braguitas de estas que vienen 5 estas salen por 4,50 y bueno mira os voy a enseñar una porque esta graciosa porque pone selfie bueno en esta pone selfie en las otras no se mira que monas con su selfie y bueno a ver que hay esta con con un yolo no se que es el yolo que es yolo yo lo gano ah porque yo lo gano y la otra que tiene con letritas es sumer veis sumer 1,2,3,4,5 falta una mira 1 2 3 4 5 ah vale que son 5 ya quedan 7 me faltan dragas pues no, no me faltan dragas ahora y luego se han cogido estas chanclitas que bueno pues para ir a la playa o para estar aquí en casa pues están muy buenas y venían el juego de 2 los dos pares por 2,50 osea que que ha salido para las zapatillas cada chanclita por 1,25 y bueno pues como son dos para repartir y bueno ahora yo he cogido este este guante para una mascarilla que os quiero enseñar para quitar las manos que son las manchas de la mano pero tengo que probarla primero con alguna que tengo yo a ver si funciona si funciona entonces os os enseño la receta y bueno los guantes lo he dicho unos 50 pues unos 50 son de esos que son con manicura yo creo que son un estilo de aquello a los que son esos que se quedan muy pegaditos a la mano esos que se quedan muy pegaditos a la mano el algodón y 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 ahora vamos con el turno de andrea que se ha vuelto a coger del suave esta camiseta la blusita así cortita muy mona y esta le ha salido por 7,99 aunque estaba a 8,99 ya que mona esta tienda la hemos descubierto nueva porque la han puesto nueva en el centro comercial donde vamos y la verdad es que tiene cosas muy 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 bonitas y baratas lo ya del primar se ha cogido ah no este es del sana la del sana también del sana esta del sana ah eso es del vesca ah eso del vesca es que en el sana estuvimos pero no se compró nada del vesca se ha cogido esta camiseta así cortita que un cuidado un cuidado que como veis valía 5,99 y se ha quedado en 3,99 bueno vamos a y se ha cogido también este este tejano que es así elástico cortito un short que de tiro alto que es tiro y talle bueno pero bueno este no estaba de oferta no se ha rebajado y este han sido 12,99 pero bueno y eso del primar pues otra vez como ya os digo otro conjunto cada una pues este es de la grande a 4 euros cada uno no perdáis los tickets por si tenéis que cambiarlos me ha comprado este sujetador este vale a lo que pone este sujetador así sin tirantes este salía por 3 euros creo que es que la etiqueta que ponga 3 a ver uy vamos a ver a ver si hay algo de un euro en medio la banda esa ha costado 3 3 segundos ella se ha cogido otra banda porque así se las se las intercambian en este azul y lo mismo marca 3 euros pero costa ha costado un euro y medio se ha cogido también la misma camiseta que que la hermana la misma blusita esa que hemos dicho que era el cuello así y y ya está yo me he cogido a ver mira yo me he cogido este estuche con 6 7 tangas yo me he cogido uno de braguitas también este que son tangas que a mi si que me gustan dos los tangas no a lo mejor para llevarlo cada día pero si para según que que prendas de bestia pues y son así un algodón y aquí vienen 7 por eso estaba yo confundido estaba buscando la braguita 7 y este ha sido mirad veis 7 con sus tuchitos que luego va bien para para guardar algo de maquillaje hay verdad no está el ticket no se aprecia este han sido me parece que 6 euros si mira 7 7 7 aquí 7 7 de aquí 6 euros pues pues no sale ni a un euro la braguita y el estuche y el otro ya es más más draguita este son 4 mirad así el modelo este han salido por 4 euros este si que sale a un euro la braguita y bueno pues son braguitas normales y ahora si que ya estamos que estas han sido las compras de de hoy que espero que os guste que veo que si que os están gustando los videos de compras pero que vamos a dejar una pausa de compras porque y bueno pues espero que le deis al like que lo compartáis que si no estáis suscritos suscritas suscribiros que es gratis y nos vemos en un próximo video adiós